Desde la Amazonia ecuatoriana, por primera vez, Sebas, junto a Chelicita, en tu corazón, por siempre y para siempre, escúchelo. Y con esta música llegamos, en toda la Amazonia. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre, escúchelo. Y con esta música saludamos, a nuestro gran amigo, Carlitos Producciones. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre, escúchelo. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre, escúchelo. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre, escúchelo. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre y para siempre. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre. Y con esta música llegamos, en tu corazón, por siempre. Y con esta música, saludamos, en tu corazón. Saluditos para Andrés Ayuy, con cariño